Yeah, boy, Shadow Records in the mix Ay, papá Let's get it Se llama la cumbia de noce, el público que hoy no se acompaña Chacan los bailes, los disfrutan, los gózalos Let's get it Dale con sabor, dale con sabor Suenan los amores, suenan los amores Esta es otra cumbia perrona, esta es otra cumbia perrona Superlucky, superlucky, superlucky Baila, baila, baila la cumbia perrona Baila la cumbia perrona Dale, dale Juanito, 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 Juanito por aquí más allá Hagamos historia Van a todos los memes Música Jamás a escarcha A ver si le pones espacio A la escarcha Todo el Zahuateus lo presente Ya llegó esa noche Y toda la mano de Zahuateus lo presente Superlucky Con el club de Sion, Paseño y Jensen Mañana la cumbia Perrona Producciones Vázquez Superlucky Superlucky José Moreno Superlucky Ya venimos, salgamos La mandata de Brook y Nueva York Aquí nos reportamos, César Esta noche baila pati La pati, la pati, la pati La pati, la pati Venga Esta noche para el ratón El famoso Alejandro Dorado Dorado Soprano La familia Soprano Esta noche el traidor Cusman Ya llegó bien, chamaco El traidor Cusman Toda la doble Que, que Toda la doble Que, que Esta noche le invitas a Brook y Nueva York Ahora va a venir Dorado Soprano Pero es que en Nueva York Estamos siendo Superlucky de corazón Que se escuchan la comadraza De madraza, bien perra El mamá Sanchucho Esta noche es un panuki La cumbia de noche Y arenosa Cuando se prende mi gente Se baila esta cumbia caliente Ahora Sí señor Aquí por los barrios Aquí por los barrios Canchunada, canchunada Dale con sabor Dale con sabor Sí señor Que bonito baila el SQ Que bonito baila el Dios mío Grábale bonito Juanito Grábale bonito Juanito Dale con sabor Juanito Si señor Dale con sabor Que suenen los amores Que suenen los amores Que suenen los amores José Moreno es Súper Luqui Dale con sabor Súper Luqui Súper Luqui Dale con sabor Dale con sabor Lumbia del mar Lumbia sabrosa Lumbia que baila en mi bella Arenosa Lumbia del mar Todos son quitos de guerra Sabrosa Todos los Tras 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 Rabiasos Con no se nos es Marentenosa Quipila La bella El famoso Están aquí Paz de noche en Brasil Pedrís Y lágrimas Hoy Daná con sabor Si señor Ay Dios mío, producciones las que, ay Dios mío Producciones las que, ay Juanito Producciones las que, ay Juanito Ay Juanito Live Sonríe Juanito Live, sonríe Sonríe Regálame una sonrisa Juanito Porque están secos Más un saludo para Elizabeth La chica de los huevos Arianet Qué bonito nombre Arianet Karina Rashanda Lisbeth Para mi padrino Producciones Big Boy Esta noche para mi amorcito el famoso piñata La cariñosita en Nueva York Ya llegó la cariñosita en Nueva York Ana Soto, Santa, Ojitos Azules, de Juanito Live Esta noche para Bachito, sonidos humildes Sonidos humildes, producciones más que Esta noche sonidos más de aquí Lo dice esta noche La Yuli La Yuli La Yuli La Yuli La Yuli La Yuli Y Lanita Corr En Lanita Corr Cortés Cortés, Cortés Cortés Superluqui Cumbia Tiene con sabor Tiene con sabor En las estrellas Estrellas Duele el aroma de rosas Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar Esa noche, hermano de la Meca Meca Superluqui Para Chicharito El fin de hoy Para el Tepic El Jerry y los ganaditos 26 Acá vamos y son el Superluqui Para Braña Para Chabela Dulce Miguelito La mano de Mancata La Río La semana cumbia La semana Este es el sonido Que está cambiando la historia Superluqui Superluqui Dale Superluqui 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 ¡Suscríbete!